Con otro tipo de noticias y prepárese porque pronto circulará en nuestro país de nuevo el billete de un quetzal. Para algunos son un recuerdo, para otros una pieza de colección, sin embargo en una emisión especial volverán a circular los billetes de un quetzal. La razón, la conmemoración del centenario de la adopción de la unidad monetaria del quetzal. No quisiera adelantarme, la idea pues va a haber una comunicación, diría importante sobre ese tema. Recordemos que los billetes están definidos en la ley, o sea no podemos nosotros cambiarlos de color ni cambiar la figura que aparece en el billete. Hay características que son por ley, pero va a tener algunas características especiales que a pesar de que va a ser un billete que va a estar en circulación, es un billete, repito, que tiene un arte, otra vez, muy bonito, muy llamativo, cumpliendo los requisitos que dice la ley. En el momento pues que lo saquemos ya próximamente ustedes lo van a ver. No quisiera adelantarme a dar información del billete, otra vez porque va a haber una estrategia de comunicación del mismo. No, no representa ningún efecto inflacionario. Recordemos aquí los billetes se destruyen con el uso. Aquí como funciona, pues los billetes vienen de los bancos, los bancos clasifican los billetes. El banco central pues los termina de clasificar, los billetes que ya no sirven los destruyen, los otros pues los pone otra vez en circulación. En el caso del billete que sale no es un incremento en la masa monetaria, por así decirlo, simplemente es una sustitución de los billetes que se están destruyendo. Aunque no se brindaron mayores detalles del diseño y la cantidad de piezas que se pondrán a disposición del público, se precisó que este billete será sustrato de algodón. El proyecto se suma al de las monedas conmemorativas de plata.